¡Ah! Oh, voy a tiro de mierda ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Jodete! ¡Ah, ah! Yo gano ¡Eh, mierda! ¡Qué hijo de puta! ¡Oye, sin abusar! ¡Sin abusar! ¡Ah! ¿He ganado? ¿Por qué? Pero... Antes saqué dos Y ahora él Técnicamente tendría que haber sacado dos ¿No? Lo que tengo Joder, tengo que practicar más, ¿eh? Estoy en... Soy viejo Pero... Pero no soy viejo... A ese nivel, tío No llego todavía No llego a ese... Tú eres un... Un primi en eso, por lo visto Porque... Necesito... Tengo mucho que aprender ¿Ves? Tú fuiste ese entrenado por los predilectos Yo no juego en mi puta vida Claro Pero ¿Por qué? Tú no tenías... La experiencia Que se gana no jugando Sino... Literalmente cumpliendo años ¿Lo ha conseguido? ¿Se ha conseguido quedar peñada? ¿Quieres decírselo, amor mío? Estoy embarazada Enhorabuena Llevábamos tiempo intentándolo Pero ahora tenemos un pequeño problema No hay ningún médico cerca Pues tendremos que buscar uno Conozco a uno que quizá quiera mudarse aquí Es el Dr. Ryan White No hace bastante que no lo veo Pero puedes probar en su vieja casa En Boston ¡Vala! ¡Vámonos! Pero es eso Hostia Por cierto El hoy Es verdad Antes de que se me olvide ¿Te acuerdas que yo en su momento te dije Que me Mandaron Un correo Un agente concreta Para un servidor De roleplay Fue una temporada Fue Sé que estoy dando datos muy escuetos Pero Prefiero Decirlos así ahora mismo La verdad No No ¡Suscríbete al canal! 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 Que no veo Oye, oye, sin empujar Pues oye Es lo que te llevas La toma por culo, sí, sí Si en verdad es tontería estar pocho Por la gran mayoría de cosas Lo que te tienes que quedar es con lo que se va a quedar Y ya Que depende del contexto Pues obviamente jode más que otras veces Sobre todo por la situación Pero Si yo me enteré de Yo me enteré de la existencia De ese De ese hombre Me acuerdo Un día Y me acuerdo que te dije Pero Me acuerdo Que Que Me quedé como No sabiendo como decirte En plan Pero no se supone que No me dijiste O sea Quiero decir Pero yo no sabía Cómo sacarle el tema ¿Sabes? Ya, hombre Por eso digo Que has jodido en ese aspecto Claro Vale, cómo saco este tema De la forma más Más limpia Y es que a mí No se me da bien No se me Yo soy más De ¿Ves el hacha? Pues te la clavo en el pecho Saco el esternón Y entonces te digo Oye Pero tú no tal A ti te tengo cariñete Joder Las tormentas y el calor Han hecho que los caminos al oeste Sean pestilentes y peligrosos ¿Doctor White? No Es ese triste borracho de ahí Si consigues que te preste atención Dile que renuncio Tanta rabia No merece la pena Haberme atrapado en ella Tengo familia Yo, 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 yo Ahora también te digo Un puñetazo de este hombre Te mata Esta gente se ha quedado sin cuello ¿Doctor White? Sí Me llamo Connor ¿En qué puedo ayudarte? Otra entrevista que los periódicos puedan tergiversar ¿En mi contra? He venido a hacer una oferta ¿No sabes quién soy? El médico que los británicos han estado difamando por toda la ciudad La muerte blanca ¿No? Vengo de parte de mis amigos Warren y Prudence Prudence está encinta y necesita la ayuda de un médico Prudence está embarazada Llevan años intentándolo según creo Quizá alejarme de Boston sea lo que necesito Oh my God The British person Esa es Encima es el Doctor White O sea ¿Y por qué no Black? Porque va a ayudar a los Black ¿Qué es esto? Y no voy a continuar la frase ¿Vale? Ya Porque ¡Drogas, Mr. White! ¡Drogas! Pues se ha quedado en la tarde, ¿no? La verdad que se joder Espera, espera Es que no me queda casi, ¿sabes? Yo lo intenté y casi me ahogo en el proceso de hacer el ruidito Eso te iba a decir yo Canal Cristiano en mis cojones Pero Pero sí Pero sí que Yo siempre voy al borde de A lo mejor mañana me quedo sin trabajo Estoy siempre al borde Eso lo admito Pero siempre, ¿eh? O sea Hay veces que Que si tiro Un poquito más mi Mi mensaje ¿Necesita más color en su vida? El Boston Country Journal Las señoritas Richter y White Y sus floristas e interioristas Le invitan a ver las bellezas de la temporada en su establecimiento ¿Necesitas un estoque de primera calidad? ¿De sus tierras? Usable ahora por tal menos Con más nuevas aplicaciones Contrata los invencios de los hermanos Bornsby En Hankington y Hijo Mejora tu arsenal Vendemos droga Ven, a quitar de las manos Literalmente a la policía Por favor, ayuda Digo Visiones ¿Crees que eres más duro que el pan de la semana pasada? ¿Eh? ¿Eh? Estoy organizando un torneo para muchachos como tú Pero no está abierto a cualquiera Tienes que demostrar tu valía Toma Una lista de nombres Vence a estos brutos Y te ganarás tu puesto Vale O sea, me estás diciendo básicamente Que me dé De hostias Gracias por ver el video